Vamos a encontrar el aire amigos, vamos a abrir lo que hay aquí y si hay algo sospechoso, no se que puedas decir bueno, vamos allá, vamos a abrir Es algo eh, mira, es bolsa, hay acción a los zapalitos y respirador Y que vuelve, ¿por qué no vuelas? A ver, aquí hay una nota A ver, aquí hay una bolsa Al menos aquí hay una nota, que no se que es Aquí hay una nota, vale, este es 8, creo que este es un símbolo, que no se que es, pero aquí dice Creo que es este, un símbolo, que no se que es, pero ah no, es el número 8 Ahora, es el número 8, pensaba que era un símbolo o una estadiosita, pero es el símbolo 8 Símbolo 8, pero aquí hay uno 428 También aquí dice 428, pero no se que cosa puede ser 428 Esto vamos a guardar, porque no sabemos si esto es 428, no mira 428, no mira Nuestro pelito va a invertirlo, porque es el perrito, deja más corta 428, no, mira 428, no mira 428, no mira 428, no mira Entonces, 428, creo que es un símbolo, porque aquí este es el símbolo, hay que hacer una prueba, vale, este es algo, un número 8, por acá atrás dice 428, 428 puede ser algo, vamos a visitar por favor, porque bueno, no estamos en Estados Unidos, porque acá no hay 428, puede ser que sea una plaza, entonces amigos, vamos a guardar este papelito, y vamos a irnos rápidamente a esta dirección que nos apunta, vamos a ir rápidamente, porque no sabemos 428, es algo sospechoso, pero vamos a ir ahorita mismo a esa habitación, para encontrar algo, vamos a hacer un pequeño torte y le regresamos, si vemos algo, grabamos lo que pasa, un torte y le regresamos. Nos vamos a ir por acá, aquí tenemos un menino, que nos va a sacar aquí de rato, y tenemos un menino con nuestra mascota, que nos va a sacar aquí. Un menino con nuestra mascota, que nos va a sacar aquí, para encontrar de rato, como mi amor puede ser más costosa. ¿Qué es esto? Vale ¿Dónde se va a pasar? ¿Qué es esto? Vale, vale Ya, vamos ¿Hacemos con alguien? Pero quizás No hay No te podemos hacer que salga ¿Qué pasó esto, Isap? ¿Dónde? ¿Hacá terminada? ¿Hacá terminada? Ah, sí Yo pensé que había otro cuchillo Con sangre Vale Pero ya no tenemos nada de otro cuchillo con sangre Porque ya tenemos bastantes Cuchillos con sangre Ya tenemos muchos cuchillos con sangre Que habían por allá Vale, amigos Entonces vamos a ir por acá Porque no se lo empieza Hacemos más tasa con ilusiones Pero no sabemos cual pueda ser ¿Vale? Entonces vamos a entrar tanto más Cuando tenemos que investigar sobre el Netflix En el año 2018 ¿Cómo hemos puesto? Más importancia ¿Vale? Que no sabemos como pueda ser Cuando no sabemos lo que pueda pasar Pero igual amigos Vamos a ver más importancia En esta serie ¿Vale? Porque quizás No se lo que había ido por allá Pero Realmente no hay nada Pensamos que era otro cuchillo Pero En ese lugar Hemos encontrado El cuchillo con sangre ¿Vale? En los videos anteriores Hemos encontrado En ese lugar De atrás El cuchillo Con sangre ¿Vale? Pero Ya no Porque ya no hay más cuchillo con sangre Y por eso Que ya no Que ya no hay nada Porque Ya no hay cuchillo con sangre Aquí tenemos nuestro perrito Y ahí ya tenemos Al gatito ¿Vale? A un gatito Menino Mírense A un gatito Y nuestro perrito Está asustado Por tener mordido ¿Vale? Entonces Vamos a ir Vamos a despedir A un gatito Ya Adiós Gatito Bueno Ya nos despedimos Y gatito Pasó Nos salían Las personas No sabemos Bueno Puede ser Pero Tengo que acá Amigos Vamos por acá No cuesta 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 También vamos a Para acá Tengo un comentario Que es Al menos Hay alguien Con una máscara Que se ve al fondo No sé si es un encapuchado Vamos a enfrentar aquí Si es un encapuchado No cuesta 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 Gracias.